Hijo de 42 años demanda a su padre por pensión alimenticia y gana la batalla legal. El Poder Judicial del Estado de México informó que un hombre identificado como Juan de 42 años demandó a su papá para obtener el pago retroactivo de su pensión alimenticia y ganó la batalla legal. Juan demandó a su padre porque tuvo una vida de carencias y limitaciones que lo obligaron a trabajar desde pequeño y frenar sus sueños de ser médico. El pago retroactivo de alimentos y pensión alimenticia que ganó serán otorgados por su padre mientras realice sus estudios universitarios. Y es que en el Código Civil Estatal se indica que tienen derecho a recibir alimentos los y las hijas menores de edad o mayores de edad que se dediquen al estudio. ¿Qué opinas?